¡Buenas tardes hermanos! ¡Se va, Salón! bueno, las fiestas del Eterno es un punto muy importante crucial en la fe en la fe original en la fe que el Eterno enseñó a su pueblo porque son sombras de cosas por venir cada fiesta simboliza algo que iba a ser el Mesías porque recordemos que la Torah y los profetas apuntan todo al Mesías lo que iba a ser hizo la primera vez entonces la Torah no puede estar abolida porque falta la segunda vez tiene que cumplir las fiestas del Eterno como les enseña el hermano Marcelo entonces como tenemos hermanos que han venido por primera vez sepan que esto vamos a hacer también hacemos videos, subimos en Youtube vamos a dar cuenta desde la semana anterior iniciamos una serie de estudios que se refieren a la historia del cristianismo es importantísimo que nosotros sepamos la historia del cristianismo en que parte de la historia se rompió se rompió esto que estamos tratando de conectar de armar otra vez sepan los hermanos antes que todo que nosotros fuimos cristianos que hicimos teshuva arrepentimiento que hemos regresado a la raíz original de la fe como eran los primeros discípulos del Mesías todos guardaban el Shabbat nadie comía camarones ni cangrejos comían kosher de acuerdo a la Torah todos practicaban lo que practicaba todo israelita y deben saber que en Hechos 11 28 cuando dice que se los llamó cristianos por primera vez en las Biblias en lengua española y en idioma inglés esa parte que dice que se los llamó cristianos cristianos en Antioquia por primera vez es una interpolación es algo que está superpuesto porque en el tiempo de Mesías y de los discípulos no existía cristianismo entonces nosotros debemos saber que como se los llamaban quienes eran bueno ellos eran israelitas eran israelitas con la diferencia de que como todos eran israelitas para ellos vinieron Mesías y era Yeshua estaba ahí delante de ellos como era un personaje de Nazaret como habíamos dicho con un acento foráneo un acento casi extranjero porque yo dominaba hablaban más del arameo y ellos tenían otro acento cuando bajaban a Jerusalén a las fiestas porque es una obligación bajar tres veces a las fiestas y por eso vemos el Evangelio de Juan solo en fiestas en Jerusalén entonces vemos que el Mesías cuando cuando viene él causa un sisma un shock en medio de la sociedad presente cada que bajaban a Jerusalén habían 250.000 personas por lo menos y también habían muchos rabinos muchos rabinos y a él consideraban un rabino o sea él era uno más de todos los que estaban ahí pero era como minimizado porque era de los Galileos de esos de arriba de a 100 kilómetros al norte de Nazaret que venían con unos corales y también pero tenía mucha sabiduría ya se estaba nombrando no era muy popular pero ya él iba despertando la curiosidad en el pueblo entonces se creó este movimiento israelita llamado los Nazarenes porque vemos que las escrituras de esos y lo narran en Hechos 24 5 cuando apresan a Pablo le dicen este es el cabecillo de la secta de los Nazarenes ah ya sabemos entonces que ese es el grupo nuestro es Nazarene somos liberistas Nazarenes bueno Yeshua resucita 40 años más tarde el templo de Jerusalén es destruido por las huestes romanas de Tito Vespasiano un emperador romano y comienza la opresión que ya venía siendo objeto Jerusalén pero hasta Yeshua y hasta que se cae el templo todavía les permitía guardar la Torah por eso vemos a Yeshua en el tiempo celebrando fiestas porque es profético entonces él tenía que celebrar las fiestas y el Eterno movió el corazón a pesar de todo de los imperios que dominaron de Roma les dejaron les pusieron ahí un rey que guardaba la Torah pero no era judío era Edomita pero guardaba la Torah era Herodes y una familia sacerdotal que no era la verdadera dicha por revítico ni descendiente de la familia correcta sino que se empezó a dañar a distorsionar a negociar lo que hace hoy día la política cuando mezclan la política y la religión entonces vienen los negociados y vienen a la compra de conciencias y pusieron a los que eran más serviles al imperio de Roma entonces vino una familia de sacerdotes porque tenían que ser así porque si es que eran los originales hubiesen calificado todas las cosas que ellos hubieran hecho y el Eterno lo permitió el único original era Juan el Bautista y era para los ojos del Eterno era el que tenía la legalidad Juan el Bautista dice ese es el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo eran las palabras que decía cada fiesta de pesa antes de comer el cordero decían todos los humos de sacerdotes entonces el Eterno cuando él cuando Juan el Bautista viene comiendo saltamontes y viene con su trajecito de pieles y con el pelo largo como Nazario haciendo un voto y que vivía en el desierto vivía humildemente probablemente descansó ese es lo que el Eterno le dijo para que sea el que decretan que el cordero es el que estaba ahí el cordero de peso entonces nosotros vemos ahora que nada se sale del formato de la ley todo viene en un conjunto pero pasa la rebelión para caer templo la primera rebelión judía luego en el año 114 la segunda rebelión judía viene Trajano un emperador y ya deja mermado al pueblo pero Yeshua les deja anticipado de que cuando vengan estas hueltas les dicen no se pongan a pelear ustedes la secta de los israelitas nazarenos les dice vayan a las montañas entonces ellos hacen eso y se van entonces el pueblo para pelear contra los romanos se ven mermados los ejércitos ya estaban peleando menos y hay una tercera rebelión judía en el año 135 esta vez ya era romperador Adriano Adriano ya se va con todo ya quiere erradicar completamente a Israel ya sacales quitarles todos los privilegios de hecho lo hace y hay un rabino que se llamaba Rabia Kiva él dice que un general llamado Garcobo es el mesías entonces ellos podían haber ganado a los romanos pero como dice que este rabino dice este es el mesías que es lo que hicieron los israelitas nazarenos que creían en el mesías se abrieron y ya estaba creciendo el conocimiento de los que creían en Yeshua entonces no apoyaron la revuelta y hasta ahí llegó se fueron al exilio Adriano cambió todo y luego empiezan las persecuciones políticas a los judíos entonces los que creían en el mesías comienzan los que entraron por Pablo comienzan en la diáspora Pablo fue y levantó a los personajes en Corintios en Galacia y ellos empiezan a verse metidos de la noche a la mañana en un promesa que era de el aire y eso que se estaban extranjeros pero estaba bajo el dominio del imperio entonces ellos poco a poco empiezan a retirarse y asoman unas corrientes de pensamientos y empieza alguien llamado Marcial del Poco que es el primer cristiano habían pasado 90 años desde la resurrección a ver claro 110 años todos guardan el Shabbat hasta este punto 110 años en el año 145 Yeshua muere en el año 130 en el año 30 y resucita en el año 145 este marción del Poco o sea 115 años más tarde comían lo que dice la Torah las dos personas guardaban el Shabbat pero él ya quiere decir diferente entonces él escribe un libro que se llama Antíplice y él proclama lo que hoy llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento como no entiende empieza un desconocimiento porque se están alejando de la raíz ya la gente ya no quiere verse Israelita judío entonces ellos empiezan a apartarse porque tenían fe en Yeshua y empiezan y empiezan a cambiar todo de esta manera este marción del Poco llama Antiguo Testamento al Tanaj que no es activo y nos deja sembrados hasta hoy nosotros lamentablemente que el Eterno tenga misericordia nos toca decir Antiguo Testamento algo tan hermoso al libro Mayor que lo Madre el libro que cumplió la profecía del Mesías entonces llamamos nuevo al otro ya viene dirigido porque este marción decía el Dios del Antiguo Testamento es el diablo solo nosotros tenemos el del Nuevo Testamento que es Jesús y anula las cartas que eran más radicales más tenían más de laísmo más digamos judaidad no judaísmo porque judaísmo es una religión más de ciencia judía eran las cartas de Mateo Marcos y Juan y las borras también pero luego esto fue reprobado pero ya asomó el primer este brajamiento de entonces en el año 155 estoy haciendo un recuerdo considerando a los hermanos que han venido y que necesitan saber quiénes somos y de dónde vamos a salir o de dónde salimos de dónde nos desprendemos ¿no? Justino y Alicento en Roma en el año 155 como no entienden el calendario que estábamos hablando con el hermano hace un momentito este Justino dice bueno guardemos el domingo el domingo es el día del Señor porque Jesús resucitó el domingo ya les llaman Jesús Yeshua Jesús Jesús entonces él dice como resucitó el domingo porque las escrituras dicen ya él ya no entiende la manera hebrea ¿no? dice y al siguiente día fue María Miriam y lo quiso topar cuando lo vio resucitado no sabía que el siguiente día en el calendario es a las 6 y media de la tarde por eso empezamos la noche del Shabbat a las 6 porque en el calendario veo que sin las movibles los días son de 6 a 6 de la tarde 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 entonces viene este desconocimiento ¿no? cambia el día del Shabbat por el domingo y dice hoy día el día del Señor es el domingo o sea no importó toda la historia todo el día preciso porque es un día muy muy espiritual muy pegado hay una fuerza maravillosa en el día del Shabbat como hoy que no se ha perdido el Dóris porque vemos que casi todas las progresas y las maravillas míticas han sido el Shabbat y la resurrección los eventos como cuando Juan en el Apocalipsis dice yo estaba en el día del Adón que es el Shabbat y recibe tremendas visiones es un día donde el nivel el alma del hombre está en un contacto directo se abre se abren las puertas del cielo para nosotros por eso es que tenemos un día a dos entonces ellos desconocen el domingo y el domingo curiosamente es el día de la oración solar algo muy popular en el imperio romano de ese tiempo vamos en el año 155 ya se ya olvidamos del Shabbat o sea 120 años después de la resurrección se acabó el Shabbat ahora vamos al año 178 en el año 178 viene otro obispo de Roma llamado Euterio I y él dice después de una persecución de una matanza que hubo donde les mataban por comer alimentos están dichos en la Torah nadie comía cerdo hasta este momento 120 años después de la resurrección nadie comía cerdo más de 120 años casi 140 años entonces él dice ya se acabó las comidas porque el año anterior cuando él decreta hubo una una matanza para cristianos ya no ya no a judíos ya no a nuestros hermanos que tenían con este camino sino a los separados a los cristianos que se empezaron a matar y vamos a ver una matanza también de las que fue víctima y ahí está el pueblo del Eterno pero ya buscando escraviadamente o sea no deja de ser el pueblo la persecución como nosotros mismos estábamos metidos en la religión entonces él cambia y dice no ya como Jesús murió en la cruz todos a comer y a beber lo que sea ya no hay alimentos entonces y él hace un decreto papal prácticamente papal ¿no? que cambia absolutamente esto pero existía en el Asia Menor existía un grupo de personas que todavía conservaban las raíces casi originales o sea un poquito y todavía se preservaba ese estudio que les legaron los originales porque ellos estaban en la parte oriental estamos hablando de que Roma no entendía bien las cosas porque tenía mucha literalidad y vemos que inclusive en el Concilio de Nicía vemos que solo había dos de Oriente había 288 emisarios de Oriente y dos de Occidentes porque en Oriente estaba casi la esencia de lo que dejaron los apóstoles la parte de Jerusalén de Porintio de Efe de Éfeso entonces vemos que viene Víctor I este Víctor I dice que ya definitivamente olvidarse bajo pena de muerte bajo castigo bajo es como yo o sea el primer obispo que se declara obispo de obispos o sea un papa es este Víctor I y ustedes van a decir pero si yo vengo del cristianismo evangélico ¿para qué me cuentan del catolicismo? pues sepamos hermanos que el cristianismo en general es lo mismo que el catolicismo desde la óptica del eterno y desde la óptica profética ni más ni menos es lo mismo o sea no podemos decir que somos evangélicos ya no somos católicos o sea tal vez nos denominar nacionalmente pero es Babilonia es la misma confusión porque no se desarraigó ni se restauró lo que estaba deformado por los padres de la iglesia católica entonces es la misma domina solo que se cambió un poco la manera de la visión de ver el sacerdote este Víctor I empieza a excomular eso quiere decir que el papa le puede quitar la salvación a una persona eso es la excomunión o lo que hacen las iglesias cuando alguien se porta mal le dicen primero le dicen que esa es la única iglesia que si esa iglesia no es salvación luego el pastor amanece de margenio y le manda sacando a alguien entonces ¿qué le está haciendo? le quita la salvación y eso no hace el deleterno porque es dentro de un sistema de reglas de regulaciones ¿no? entonces vemos que ya está listo ya aquí asoma hay una persona más o menos de los padres de la iglesia católica de estos precursores hay uno que se llama Epifanio y este Epifanio en un libro llamado En contra de las herejías para Neon 29 de página 401-402 él narra y dice que ha encontrado una secta que es extraña dice él elías cristiano y dice que guardan la luz de Moisés se circuncidan guardan el día del reposo y creen en Yeshua en Jesús son herejes él no sabía que estaba hablando del verdadero pueblo del eterno ellos eran los que estaban ahí guardando por ellos es que se preservó este conocimiento y estaba latente en stand-by siempre ardía esa llamita eso es el Pablo que humea de Isaías claro dice que Pablo nunca iba a dejar de humear ellos son la conexión entre Yeshua y nosotros estos estos nuevos pequeñitos familiares por eso es que nosotros vemos el mensaje como es bíblico porque no crean que este mensaje va a ser en un teatro o en una mega iglesia sería bonito pero el eterno dice que no va a ser así este mensaje va a ser en grupos pastorales porque un pastor no puede manejar un grupo de ovejas de más de cientos ocientas ovejas el pastor dice que el pastor tiene que conocer el nombre de las ovejas entonces el eterno todo lo formuló de esta manera es un organigrama que funciona de esta manera o sea todo lo cambiaron hoy día tenemos conceptos de que mientras más grande es la iglesia es más bendecida cuando eso es absolutamente fuera de la biblia y es más nosotros somos la iglesia la congregación la cajal en el término correcto de Filadelfia la que está anunciada para este tiempo que somos los que no han negado su nombre y que guardan la Torah su nombre Yahweh y dice que somos manadas pequeñas que somos de poco poder pero a él le aplacimos y entregarnos el reino entonces eso somos nosotros no se sorprendan de que vamos a estar personas de todas condiciones pero con el mismo Espíritu porque para el eterno él está sacando a su pueblo entonces aquí no vino invitado nada más por el hermanito es Yeshua como dice Pedro el día que recibieron el Espíritu Santo Pedro dice es el adorno el que añade o sea cuando uno viene acá escucha y reconoce la voz y sabe que fue engañado que está perdido que está leyendo cosas que no son y entendiendo y siguiendo a hombres entonces es el Espíritu del Eterno que le está abriendo los ojos bueno entonces cuando ya pasan todos estos eventos vemos un desconocimiento ya se olvidaron del Shabbat empezaron a comer cualquier cosa el cristianismo ya está en su acogero todos eran perseguidos porque eran una masa muy creciente porque Efraín estaba buscando de su padre o sea no negamos que el catolicismo está en nuestros hermanos no negamos que en las iglesias en la mayoría en la mayoría de las iglesias y en el lugar más cristiano del mundo que es desde México hasta la Argentina está el pueblo del Eterno porque son los mismos que vinieron con Colón que los puras nos dijeron que nosotros éramos la basura de España de los presos y somos descendientes de ellos no éramos de los que estaban presos por el edicto de la Reina Isabel del 1492 de marzo de persecución al pueblo judío por no aceptar el catolicismo y eso es algo que ellos llamaron los malvados entonces y es con eso nos hacen crecer pero no saben que en estos países es el lugar donde más prolifera la fe por eso no es raro que hoy tengamos más movimiento de la restauración en estos países que en otros países de otros grupos étnicos porque un poquito ya no es una etnia el pueblo del Eterno pero como estamos arrucados ya se va se manifiesta de los ciertos rasgos o el fenotipo de las personas es así como nosotros es uno que dice Roma le puso a un Jesucristo con barba rubia o con azules con capa blanca y eso no es así eso es absurdo hasta es una violación de la Torah ciertas cosas con las que le grafican a él y las oraciones que hacemos nosotros en silencio estamos pidiéndole a ese personaje ficticio que no existe obviamente la oración no la seguirá porque lo hacemos en completa ignorancia pero después de esto ya no hay ignorancia entonces nosotros empezamos a recibir un beneficio pero también podemos pagar un precio después de saber eso entonces comienza esta desinformación ya ellos no saben en el siglo II que es el cristianismo ellos desconocen o sea hay algo que no logran entender ya se perdieron del idioma se extraviaron de las traducciones y viene la escuela tienen los debates cristológicos y aparecen dos escuelas del pensamiento los de Antioquia que son en Silvia y los de Alejandría que son en Egipto se centran ahí los pensamientos cristianos más grandes entonces pero hay una diferencia entre ellos ellos no logran establecer algo que básicamente se refiere a la divinidad del Mesías los de la escuela de Antioquia en Silvia que son casi que tuvieron más contacto con los originales ellos sabían que el Mesías no era Dios y los de Alejandría que ya eran más de la tendencia extranjera ellos hasta el día de hoy en la iglesia cocta que son los descendientes que duran hasta el día de hoy ellos dicen que el Mesías es el mismo Dios entonces vienen unos debates que no se pusieron de acuerdo muchos concilios yo sé que muchos podrían estar pensando de pronto en qué parte de esto estoy yo o están pensando lo que yo pienso está diciendo el hermano realmente no se preocupen porque es el Mesías mismo que se va revelando él es el hijo maravilloso del Eterno probablemente de un linaje divino que lo tiene obviamente porque es nacido solo de un viejo y virginal entonces nadie está negando eso pero realmente poner este conocimiento en manos de extranjeros fue muy difícil y nace el Pablo de San Mozata comanda los estudios en la Asia Menor él dice que Jesús es el Mesías pero no es Dios porque dice ¿por qué puede decir en Mateo 17.46 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? si fuera el mismo no puede decir eso tiene razón y él se hace una pregunta muy elemental pero queremos nosotros a veces irnos contra lo que estamos leyendo porque tenemos una serie de pensamientos estructurados tradicionalmente en nuestra cabeza y ellos trataban de definir definir a Jesús decían ellos como Dios es idolatría y se iba en contra del Nuevo Testamento porque Yeshua mismo decía cuando le dicen maestro bueno dice no yo no soy bueno bueno solo es Yahweh está marcando abiertamente una diferencia que es otro el eterno es otro ser superior a Yeshua entonces eso es puntal porque el Mesías obviamente tiene que ser humano porque si es humano no califica por las profecías para ser el Mesías entonces nace en la escuela de Alejandría otra corriente que dice que Jesús es Dios fue un hombre en apariencia como un holograma y a ellos se los llaman los monofisitas lo que hoy es la iglesia copta y esta doctrina le encabezaba Origen Origen es uno de los errores más graves inocentes y tontos como ya vemos el desconocimiento yo pongo este ejemplo para que se den cuenta que ya no sabían nada existe una parte en las escrituras que dice si tu ojo te es la ocasión de caer sácatelo ¿no es cierto? pero en el hebraísmo eso quiere decir algo como algún rato nos enseñó la hermana Mónica en un estudio que loco malo allí es esa es una frase en un hebraísmo que significa ser avaro o codicioso dice deja de ser codicioso para poder acceder al reino ¿no? entonces él hace como probablemente tenía alguna debilidad él se amputa el miembro porque dice yo me corto lo que me hace pecar entonces solo para que se den cuenta la ignorancia con una traducción con una mala interpretación se coge y se comete un error no tengamos temor de descubrir la verdad la verdad está para nosotros y este es este es un momento donde tenemos que confrontarla si no vamos a cometer estos errores de hecho lo venimos cometiendo nosotros mismos en el cristianismo cuando estuvimos ahí sometiéndonos a las personas con una doctrina que no era bíblica sino una transmisión de ordenanzas pastorales y eso era lo que comanda la iglesia no era la palabra hacíamos cosas contra la palabra pero que como viene del pastor pensábamos que era lo más grande entonces ya Roma tiene el poder había más personas en el Asia Menor pero Roma de estos debates Roma no sabía cómo tomar una decisión sin disolver la presidencia de iglesia entonces dice que Jesucristo tiene doble naturaleza divino y hombre a la vez entonces eso es un absoluto desconocimiento porque la Biblia lo expresa claramente no voy a entrar en ese tema pero sabemos que el sacerdocio de Melquisede implica que él tiene que tener un cuerpo humano para poder ejercer el sacerdocio no puede ser un ángel como dicen los testigos de Jehová no puede ser no puede ser Dios porque cómo puede interceder con el mismo tiene que ser un hombre porque desde Adán todos los que hicieron sacrificios tienen que ser hombres y él cuando cae al templo viene a hacer nuestro sacrificio pero fuera de la tierra y él es el que está intercediendo delante del eterno con nosotros entonces Roma siempre llega a la mejor solución por el desconocimiento de ellos les interesaba el grupo porque era un movimiento prácticamente que sustentaba el imperio y es así como el emperador Decio empieza una matanza porque él se da cuenta de que ellos le están desordenando el imperio y también se da cuenta de que si les da esa idólica o sea el punto imperial el punto imperial es lo que nosotros vemos cuando Yeshua le dice dale al César lo que es del César y a Yahweh lo que es del Yahweh porque ellos adoraban como dioses a los emperadores entonces era la manera de someter el imperio romano de ese tiempo era el más grande del mundo casi era toda la tierra conocida entonces este empieza a matar mata más de 100 mil cristianos y estamos hablando solo de cristianos ya los de Yeshua están en las montañas acuérdense siempre les voy a recordar Yeshua les dijo vayan a las montañas si es que hubiesen desobedecido nosotros no estuvieramos ellos obedecieron se expandieron nosotros no tenemos que salir a enfrentar a la vez como hacen personas a veces en la ignorancia yo vi por ahí un video en Youtube de un muchacho evangélico que se salta a la caula de los leones a quererle reprender y acabó haciendo bocadito de un tremendo me da pena pero también es una ignorancia y eso es lo que hacemos nosotros porque estamos acostumbrados a la tradición entonces pensamos que eso es cierto no la verdad es lo que es aunque miremos al revés todo lo que estamos viendo en este momento ustedes lo pueden corroborar si van y le preguntan al pastor obviamente se le va a caer en el negocio ustedes tienen que preguntar solos con el espíritu y tienen los instrumentos para que ustedes puedan ver la verdad esto es historia no estoy hablando de religión estoy hablando de la historia de una religión que es documentada y arqueológicamente demostrada entonces este emperador empieza la persecución hasta que muere en el año 251 había matado muchas personas ahí nace y viene una corriente de los perseguidos de Novaciano Novaciano es un personaje que dice bueno a ellos les faltó fidelidad entonces nadie puede volver a las iglesias cristianas entonces asoma otro más sabido que es Cornelio y dice no puedes regresar todos y empieza ahí algo que a nacer lo que llama la iglesia católica el perdón de los pecados capitales ya comamos y bebamos que ya podemos ser perdonados de todo entonces empiezan a matar a los Novacianos ahora si ya comienzan matanzas entre cristianos solo por el desentendimiento de las escrituras a veces cuando empiezan las personas en el camino nuestro también a veces empiezan los debates pero no llegamos tan lejos porque es difícil salir de la tradición venimos venimos del cristianismo donde pensamos que nos habían enseñado y no digo de mala voluntad porque puede haber sido con buena fe pero no me podían enseñar como una vida mal traducida entonces para eso estamos los recursos que el gobierno ha dado hoy entonces en el siglo III estos debates se se prolongan y asoman también otro grupo como no entienden quien es el mesías asoman los adopcionistas este es otro grupo fuerte los adopcionistas dicen Jesús es Dios pero cuando estaba en el madero fue desadoptado desprendido y luego de la muerte fue vuelto a ser tomado como Dios o sea empieza una cosa de locos ustedes se pueden hasta reír pero esto es la base de la doctrina cristiana este es el desentendimiento o sea yo lo que quiero con esta enseñanza no es ofender a nadie lo que quiero con esta enseñanza es que los hermanos se sientan contentos de estar en un lugar donde hay luz no hay que sepa que eso no son los factores porque vamos a leer el NGNP3 que dice que ellos van a dar factores con conocimiento y ahí lo que vemos es un desconocimiento total absolutamente absolutamente y es por falta del conocimiento que se pierde el pueblo como lo dice usted entonces ya voy a acabar porque es importante esta historia ya termina como un cuyo sabio si luego viene en el siglo III también el imperio romano que era lo más grande toda la tierra prácticamente conocida en ese tiempo se asoma a los dios cristianos es que empiezan a matar cristianos porque quería ordenar el imperio siempre quisieron manejar la religión o sea querían imponer como era creciente el cristianismo y es entendible porque el eterno no iba a dejar a su pueblo que se pierda se proliferaron pero en desconocimiento y en los pueblos que seguían el cristianismo porque tener fe y enfrentarse a la muerte solo sea el pueblo del eterno solo se miente de Abraham realmente es que es un método de dominio o sea realmente es un método de dominio si nosotros vemos por ejemplo en la Torah la ley del eterno es un método de dominio el eterno domina a su pueblo a través de su mandamiento entonces las religiones ven que a través de esta práctica se domina la persona entonces lo que hacen todas las personas aquí es un sistema de dominio porque en ese tiempo había un desorden total porque lo que quiso hacer realmente este Constantino es dominar a todo el imperio a través de la religión este mismo Napoleón Napoleón ¿qué dijo? Napoleón dijo que que se inventa la religión es para que los ricos no maten a los para que los puertos no maten a los ricos o sea es para duplinar las mentes claro la cuestión es que de esta manera también como se extravió el conocimiento también se preserva o sea lo maravilloso es que con el extravío de las escrituras se preservó la verdad porque les hubo guardado unos rollos ahí en el mar muerto y asomaron y ahora ya sabemos ya sabemos cómo dónde comparar tenemos internet tenemos los rollos en mi línea entonces nadie nos va a ganar ningún pastor como dijo el hermano donde le pidan plata donde le pidan dinero recursos para que otro viva salgan 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 porque eso es Babilonia ahí les interesa su bolsillo y no el conocimiento entonces este dioclesiano estamos hablando ya por el año 280 ya el imperio estaba fuerte y estaba tan grande que lo divide en cuatro prácticamente dos pero dice voy a poner como el que dice un presidente y un vicepresidente un emperador no es eso entonces vienen cuatro emperadores y se divide desde Inglaterra Turquía Israel Egipto lo divide en cuatro y él muere y él quería también una religión para dominar con la religión en el poder el culto imperial hacía que él sea Dios entonces él tenía sometido al pueblo y eso es lo que trataban de encargar y el resto por eso es que cuando habló el hermano de la Navidad es algo similar porque es un sintetismo lo montaron todo lo montaban el conocimiento por eso es que todo el mundo festeja la Navidad una fiesta del solsticio de invierno al sol invito invita pero con la figura de Jesucristo ahí entonces es una mezcla por estas cosas porque el imperio hasta el día de hoy el Vaticano si el Vaticano mañana saca un comunicado en contra del gobierno de Venezuela tengan por seguro que tiene que renunciar porque es el que domina y con los gringos es una sola alianza sino que se manejan de una manera muy perfecta muy preparada entonces es la misma historia es la misma confusión por eso es que nosotros vamos a hacer lo que hizo Yeshua a un ladito a la montaña para que nuestros hijos alcancen a ver la luz del Mesías si no nos van a exterminar a todos porque el apocalipsis es de persecución lo que no tenemos que hacer es enfrentarlos sino huir no es ser cobardes sino ser obedientes y también no ser topos porque si me está diciendo que huye es que no vamos a ganar eso va a ganar el eterno va a ganar Yeshua no vamos a ganar nosotros no vamos a ser evolucionarios ni nos vamos a tomar las armas sino mejor los vamos a preparar en estas cosas entonces este neoclesiano empieza muere y se empiezan a pelear entre ellos empieza una guerra civil y aquí es donde ya viene la mente perfecta de uno de estos dice bueno todos estamos matando cristianos dice Constantino de la parte estaba en la parte de Inglaterra Francia lo que es hoy entonces él dice no a ver porque todos matan cristianos como se quedó de costumbre no yo no los voy a matar y en el año 305 306 él va meditando todo esto y en el año 312 él dice que va a haber una libertad de culto y si vienen todos se gana una batalla en el puente mínimo para esto él miró una visión que yo personalmente creo que es verdadera donde viene una cruz pero la hermana me va a decir bueno se está contradiciendo es que el Mesías no murió en una cruz el Mesías murió en un madero pero es de la cruz porque es la letra chica perdón perdón el eterno por enseñar es la letra la que está en el obelisco el Vaticano la que le ponen en el miércoles de ceniza ese es el símbolo de la bestia entonces esa cruz que ve él dice con este símbolo vencerás y él venció es esta cruz ustedes ven aquí él venció entonces en la bosque en la bosque todo eso todo está ahí todo es un sol y es la letra chi la letra chi es del 6 entonces eso es eso es lo que se dice en hebreo en el apocalipsis se dice que el número del nombre de la bestia es chi chi estigma todo es una relación todo es relación a Roma a cristianismo también lamentablemente porque cristianismo es Babilonia es confusión no estamos hablando de nuestros hermanitos estamos hablando del sistema de un sistema que no nos llevó de pronto nos trajo hasta aquí pero a nuestra generación el eterno nos va a juzgar con lo que tenemos hoy tal vez a nuestros padres el eterno juzgue con lo que tenían ellos que no había no era el tiempo no era el tiempo de saber ellos van muchos de nuestras buenas familias los vamos a ver en segunda resurrección porque ellos se hicieron obras parecidas a la Torah en un tiempo donde nadie predicaba ni se daban pronto estaba ciego entonces el eterno va a juzgar con esas medidas justas pero a nosotros después de salir de aquí se nos va a juzgar somos predicados también hermanos entonces ya vemos que este Constantino en el 313 como gana ya el imperio se apodera de todo el imperio en el 313 da el edicto de Milán y dice libertad de culto en todo el imperio todo el cristianismo estaba feliz y después se da cuenta dice mejor los voy a unificar o sea el mismo pensamiento ¿no? político que sus antecesores pero ya no él era creyente en Sol Invictus Mitra y vemos monedas donde está acuñado que él era un adorador y hasta el último día no se puso a obvizar porque era adorador de Sol Invictus lo que le interesaba era la religión para dominar al pueblo y en el año 324 él piensa en unificar cuando va pregunta a unos ¿quién es Jesús? ¿quién es María? ¿quién es el Espíritu Santo? entonces unos le dicen es Dios otros vienen ya de Alejandra y dicen no, es Dios es un hombre el Espíritu Santo no, eso es un poder no es un ser entonces dice la culto y dice ¿pero qué es esto del cristianismo? entonces no, no, no dice, a ver concilio de Nicea en el año 324 convoca el concilio de Nicea y en el concilio de Nicea nace el catolicismo oficialmente en el año 335 no les voy a ahondar más con esto hasta aquí llegamos en esta enseñanza que prácticamente más que enseñanza es un repuesto histórico para que tengamos la certeza o por lo menos del beneficio de la duda de que estamos frente a una verdad hay algo más fresco algo como que está acorde a lo que pensamos solo para que tengan una idea con esto y con esto acá el pensamiento del hombre este pensamiento del sincretismo entre una religión y otra porque se trata de un dominio imperial no se trata de seguir al eterno ni de aprender nada solamente por dominar a los pueblos por eso es que a los indígenas los mataron sin Biblia pero decían que eran puras los que les enseñaban no les enseñaban nada solo se paraban en una iglesia en un puntito solo para enseñarles la política del gobernante de Cuba y eso han hecho hasta hoy ustedes ven cuando en un país se reúne la curia y da un pronunciamiento se inclinó la balanza porque tiene poder eso es ronco eso es el cristianismo en general entonces cuando nosotros miramos en sus Biblias ustedes abren y ven la palabra infierno y la encuentran en todo el Nuevo Testamento ciertas partes especialmente que Jesús está hablando del infierno o sea Yeshua estamos con los hermanos esa palabra no existe ustedes toman una Biblia anterior al concilio de Nicía o anterior a la Biblia de Jerónimo no existe dice el Barça de Inó es un heraísmo no existe el infierno porque el infierno era necesario para oprimir al pueblo aquí se le ocurre que el Eterno le da vida eterna al uno que hizo bien y al otro también le manda la vida eterna pero quemándose permanente no es un castigo eso es infantil cada vez eso es una eso lo vuelvo Dante Alighieri cuando hace la Divina Comedia él recoge todo esto y eran dogmas son dogmas el Eterno no es dogma el Eterno es historia el Eterno es el periódico de mañana el Eterno es lo que estamos viviendo en todas las instancias políticos sociales económicas y si nosotros no sabemos de esta historia nos desclareamos estamos adorando a otros Dios ustedes quieren conocer al Eterno hermanos ya su nombre es Yahweh su nombre es Yahweh ya no le voy a decir Jehová porque Jehová es un hombre que no tiene más de 400 datos es Yahweh su hijo es Yeshua y los nombres no se traducen por último lo que el Eterno hizo dice él que no cambia todo tiene que ser de acuerdo a su Torah a su libro a su antiguo testamento lo que llamamos hoy si no es nada conforme a lo que está escrito entonces ahí se impugnamos una división nosotros no vinimos acá para enseñar la división sino para que ustedes escobran la mejor opción para sus vidas para sus hijos para que escogan el camino que tienen que seguir porque el camino que nosotros escogimos para seguir es lo que el Eterno nos acogió a seguir se llama Torah se llama Yará lo que hizo Yeshua y los apóstoles buenas tardes y buen provecho a los hermanos Shalom Shalom Shalom